Ante la reactivación económica de Monterrey, que se realizó el pasado 14 de mayo, con poca afluencia de clientes, los restaurantes han tomado las medidas necesarias para prevenir contagios de la enfermedad COVID-19. Estamos siguiendo todas las medidas, siguiendo desde la sana distancia, usar gel antibacterial, cubrebocas. En un recorrido se observó poca afluencia en restaurantes y snacks ubicados en el centro de Monterrey. Quienes por necesidad tienen que salir a trabajar, exhortaron a la población a quedarse en casa. Sí, gel antibacterial, ducharme, mantenerme impecable, por ejemplo, lavar los tenis y tal. Al reactivar la economía, el municipio de Monterrey emitió un protocolo de detección y actualización ante casos sospechosos en centros de trabajo, que incluye la atención y aislamiento de quienes presenten síntomas. Con imágenes de Alberto Hidrogo, Cintia Salazar, Noticias 28.